12 con 20, hay información internacional que está marcando la agenda, tiene que ver con nuestro país. Cristiana Regada, el editor del área de CNN, ya está en nuestro escritorio para contarnos novedades. ¿Cómo estás? Bien, ¿cómo estás tú? Bien. Bueno, sí, la novedad es que se suspende definitivamente ya el fallo de la Corte de la AIE entre el litigio entre Chile y Perú. Recuerden el litigio marítimo que se esperaba para junio, después para julio, ahora ya el receso y la fecha, ya estamos a 10 de julio. Han hecho que de Cancillería ya se informe casi oficialmente, pero ya es una información ya que se puede informar, que el fallo queda para por lo menos septiembre. ¿Por qué por lo menos? ¿Aclaremos eso? Sí, porque la Corte entra en receso de vacaciones y esto empieza el 19 de julio. Y esto dura todo lo que queda julio y todo agosto, por tanto, habría que empezar a pensar en septiembre. Ahora nada indica que va a ser efectivamente septiembre, porque la AIE no da plazos ni tiene un riguroso calendario, sino que incluso podría ser en octubre. El otro día conversábamos también con alguien cercano a la Cancillería y nos decía que el hecho de que el fallo se demorara podía indicar que había muchos jueces que estaban poniendo sus observaciones al fallo y cada juez tenía un tiempo determinado para poder reactar, así que eso quede plasmado en el fallo final. Por lo tanto, lo que podemos informar en este minuto es que el fallo entre Chile y Perú ya no va a ser ni en julio ni en agosto. Podría ser a contar de septiembre. Esa es la información y en un contexto también político complicado, en un contexto incluso podría ser de desfriado o de fetas patrias, más allá de eso. El contexto y la cercanía de las próximas elecciones presidenciales hacen temer de parte del gobierno también que este fallo pueda politizarse. De hecho, se espera una reunión, nueva reunión para decir que este fallo no se va a politizar entre gente de oposición y de gobierno para intentar distender el ambiente. Pero es oficial y en Perú también ya conocen esta información. Sí, va a ser difícil que no se politice considerando que si ya se ha confirmado que ese fallo va a ser entregado en el último trimestre del año, probablemente. No se ocupe necesariamente para efectos electorales. Ahora, lo que a mí me llama la atención y no sé en verdad cómo leerlo, porque se decía, mire, puede ser una buena o una mala señal que se haya aplazado esto posterior al receso que tienen en la Corte Internacional. Puede ser que el fallo o el proceso haya sido de tal complejidad que incluso hasta la redacción del fallo sea un tema importante y por lo tanto esa es la razón que explica por qué lo vamos a tener después. Otros que dirán, bueno, se están tomando su tiempo y efectivamente es un buen indicio que sea para más adelante, porque entonces quiere decir que se está haciendo todo con mucha curiosidad. Hay mucha lectura respecto de si esto es bueno o es malo al final. Claro, lectura, uno puede ser optimista o pesimista con respecto a la lectura. Lo que sí es claro es que lo cargado que estaba en la agenda de la Corte Internacional, justamente en este minuto está habiendo un fallo entre Japón por la casa de ballenas, es decir, fallos de los más variopintos intereses. Ahora, sí, te redigo lo que te decía recién. Probablemente el hecho de que muchos jueces tengan que poner su visión del problema, o más allá del fallo, sino que alguna aclaración o alguna posición particular, hace que todo ese tiempo tengan que conversarlo, redactarlo, y hay un tiempo estipulado para cada juez para que incluso planme su opinión con respecto al fallo. Por tanto, una demora puede implicar que efectivamente puede ser un fallo muy discutido y no necesariamente de consenso entre todos los jueces. Ahora, todo esto, por supuesto, en el terreno de la especulación. No hay nada oficial, lo único oficial por este minuto, y de hecho el canciller se espera que prontamente dé una declaración al respecto, es que el fallo se suspende hasta por lo menos septiembre. Bien, pues. Gracias, Cristian, por haber venido. Me imagino que las reacciones de Cancillería, o al menos alguna apreciación respecto a este anuncio, lo vamos a tener en los próximos minutos. Bien, que te vaya muy bien. Gracias, Cristian. Chao. Chao.